Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? ¡Vamos, vamos! Ni poniéndonos zancadías, nos han podido ganar. Está claro que Gil Manzano es más madridista que Santiago Bernabéu. Está clarísimo. ¿Cómo va a ser esa entrada de Dani Alves, eh? De roja, eh? Esa misma entrada, hay 150.000 entradas en cada partido como esa. Con mucho es de Amarilla. Pero claro, lo sacan para perjudicar al Barcelona. Pues ni eso. Actitud de 10 del equipo. El mejor partido de la era Xavi. Y por cierto, lo que ha hecho Adama hoy, lo que ha hecho ese chaval, no lo ha hecho Dembélé en cuatro años. Estoy muy orgulloso de este escudo hoy. Tenemos que estar, todos los culés de todo el mundo, súper orgullosos de ser del mejor club del mundo, el FC Barcelona. Y ojo a este equipo, ojo a este equipo. No lo descartéis ni para la Liga, eh? Ni para la UEFA. No lo descartéis. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.